Hay que reconocer que la familia ha evolucionado en la historia contemporánea y uno tiene que ser consciente de esa diversidad y de esa posibilidad que tiene la familia en sí. Entonces el código precisamente lo que apoya, comprende, defiende es toda esa gama de posibilidades que tiene la familia y yo voto por eso.